Estamos con los últimos ensayos. Bueno, hoy están ensayando aquí en el salón, pero también ya van a empezar a ensayar en el escenario. Sí, ayer tuvimos una jornada muy linda, donde tuvimos todo el domingo de ensayo, digamos. Estuvimos ensayando y bueno, después hicimos un parate, comimos unos choris y después seguimos con el ensayo hasta la tarde, hasta la hora de los mates. Y bueno, ya después cortamos, pero la idea era ensayar en el río, lo que pasa es que el día no nos acompaño. Entonces, bueno, para más seguridad nos quedamos acá. Y el jueves, si Dios quiere, y el viernes vamos a estar ensayando sobre el escenario. Bueno, he tenido que ver un poquito de lo que es lo que van a estar presentando. Totalmente innovador para lo que es el grupo en sí, ¿no? Sí, la idea era que, bueno, nos está ayudando el profe Juan Ortiz. Entonces, bueno, él nos trajo una propuesta, la verdad que muy linda, muy renovadora, con elementos, con nuevas corios, con cosas que no habíamos hecho. Y bueno, la verdad que la propuesta gustó, la gente se prendió, así que bueno, a full. Bueno, estamos hablando ya de que van a hacer algo, si bien ya venían haciendo algo muy poquito, pero hay mucho estilizado en esta presentación. Sí, en esta presentación sí, que también, bueno, es algo nuevo por el grupo. Así que bueno, con un poquito de nervios para, bueno, para ver cuál es el resultado final. ¿Vestorio nuevo? No, vamos a usar lo que ya tenemos, pero bueno, combinándolo, como te digo, con elementos, con otras cosas. Bueno, este encuentro va a ser el día domingo. Han invitado a otras academias, obviamente, como lo suelen hacer, vienen de otros lugares. Sí, sí, como hacemos siempre, hay academias invitadas, tenemos ya 15 confirmados, que vienen de distintos lados, viene gente de Unquillo, viene gente de Luque, gente de, bueno, para el lado de Honcativo, de Oliva, bueno, la verdad que se va a poner muy lindo, esperemos que el tiempo nos acompañe, y bueno, y los esperamos a todos el día domingo 25, en el predio del festival, a partir de las 3 de la tarde. ¿Va a haber un costo de entrada, Yami? Sí, este año sí, por una cosa, bueno, por obvias cuestiones, sí, la entrada general para todos es de 200 pesos. Bueno, habitualmente este evento solía empezar a la mañana, gente que llegaba muy temprano, en esta oportunidad arranca por la tarde. Sí, en esta oportunidad decidimos hacerlo por la tarde, ya con el sol que no pegue tan de lleno sobre el predio, y bueno, y también era para probar a ver cómo pinta el tema de la noche, porque también es muy lindo lo que es el escenario de folclore en el agua a la noche. Entonces, bueno, no vamos a estar hasta muy tarde, pero bueno, en las poquitas horas que podamos estar, que la gente lo pueda disfrutar de otra manera. ¿Hay mucha adrenalina? ¿Hay mucha ansiedad por parte de quienes van a formar parte? Y yo creo que sí, siempre están los nervios, la ansiedad, bueno, esto del ensayo y estar pendiente de qué tengo que hacer, y si me sale bien o no me sale mal. Pero bueno, yo creo que, como siempre decimos, este grupo siempre pone ganas, y siempre se ha de fuerza, así que bueno, creo que los resultados van a ser muy positivos. ¿Evento que vuelve después de dos años? Después de dos años de no poder hacerlo, la verdad que para nosotros es algo muy lindo, porque es algo que disfrutamos, el encuentro con la gente de la misma edad, o sea, con la gente grande, el poder, bueno, estar en el predio, disfrutar del escenario, que no cualquiera tiene un escenario así para bailar, entonces bueno, eso también es un plus para nosotros. Yami, hablemos de lo que va a suceder bajo el escenario, ¿va a haber un servicio de bufet? ¿Va a haber disponibilidad de sillas, de mesas? Sí, va a haber sillas, va a haber mesas, va a haber un bufet que va a estar a cargo de la gente del grupo de adultos de la municipalidad, de la subdirección de adultos mayores, va a haber, sí, un servicio de bufet, ellos van a estar a cargo. Bueno, invitación entonces, ¿próximo domingo a partir de qué hora? El próximo domingo, 25, a partir de las 3 de la tarde, en el primer festival, ahí se pueden llegar, acompañarnos, llegar con el mate, le compran a los chicos unas tortitas para comer, pastelitos, lo que quieran, bueno, para disfrutar el folclore y para disfrutar ver a la gente adulta bailando un poco. ¡Gracias! ¡Gracias!